hola qué tal estáis yo soy susana bienvenidos un día más a mi caja de pandora hoy voy a empezar este vídeo anunciando que voy a hacer un sorteo bueno estoy haciendo ya estoy sorteando este midori vale una libreta estilo midori mirad esto se abre y lleva dos cuadernitos uno así blanquito y otro aquí atrás si queréis saber cuáles que tenéis que hacer para ganarlo pues tenéis que ir a mi blog que os dejaré el link abajo en la cajita de información y seguid los pasos que hay para llevaros este midori y vamos con el tutorial de hoy hoy vamos a hacer esta agenda telefónica para de las gorjus mira qué bonita queréis ver cómo se hace pues no perdáis ojo y empezamos bueno pues vamos a empezar con el tutorial para usar los separadores para las letras del abecedario voy a usar este tipo de fichas que son de los archivadores que se ponen así en los archivadores pues éstas veis que tiene una pestañita una más abajo de la otra pues voy a usar 12 vale entonces voy a coger dos por ejemplo y las voy a forrar con los papeles de esta colección de gorjos en cada papel de 30 por 30 nos van a caber 2 entonces pues voy a juntarlas con pegamento de barra y a pegarlas muy bien solo las he forrado estas irán así solo las he forrado por un lado vale por detrás les haré otra cosa ahora para las muñequitas gorjus voy a usar estos sobrecitos que venden para las niñas y no tan niñas en las papelerías vienen seis en cada una y entonces pues las he cogido vale y son las que vamos a usar entonces para darle un poquito más de relieve voy a ponerlas primero sobre una cartulina negra que sobresalga un poquito por cada lado lo voy a poner con cinta de doble cara y la cartulina negra va a sobresalir como haciendo un poquito de marco aquí voy a dejar aquí como un dedo más o menos porque las voy a encuadernar con espiral entonces pues para que no me agujere en la muñeca pues lo voy a poner aquí los voy a adornar con un sello de lora bailora voy a poner simplemente una frasecita una palabra aquí y ya está pues el frente ya está decorado ahora voy a decorar la parte de atrás para la parte de atrás como en estos cartones es gris los que había antes yo no sé por qué ahora los han cambiado eran como marrón marrón tipo así un poco kraft y me gustaban bastante más pero estos así no quería dejarlos entonces los envejeceré un poco primero voy a ponerles los sellos de adorno para esto voy a usar la tinta versafine en vintage sepia y voy a usar este sellito de la colección lifetime de prima y voy a usar esta florecita este otro sello de que si art documentalión y le voy a poner este circulito en otro lado para tornarlo voy a ponerle un poco de washi tape bueno pues ahora los voy a envejecer voy a usar la tinta pintas foto de distrés y con un aplicador pues primero voy a entintar los bordes por delante en estas no se va a notar mucho porque el papel es oscuro pero más que nada para los cantos veis que de verse blancos así se ven pues marroncitos y quedan mejor bueno mirad veis están ya envejecidas os voy a enseñar el resto que ya las he hecho todas y éstas ya las voy a poner en su sitio y así os enseño cómo queda mirad ahora les haremos los agujeritos ya esas dos mirad la primera bueno ahora viene la parte que más tiempo nos va a costar pero también es muy entretenida que es ponerle las letritas aquí como son fondos oscuros y no se van a ver tenemos que hacer nuestras propias etiquetas mirad para hacer nuestras propias etiquetas voy a usar este pack de sellos de la un found que me compré para el bullet journal voy a usar este que lo voy a estampar con tinta pintas sepia de versafine en una cartulina color crema que luego envejeceremos voy a estampar 12 si no tenéis este sello pues simplemente con rectángulo de cartulina valdría pero teniendo este pues lo aprovechamos vale he hecho 12 bueno aquí veis 13 porque este no me ha quedado todo bien y hecho uno más y ahora con el abecedario de la señora granger de este abecedario voy a estampar las letras las voy a dividir para los que tengo y entonces en todas voy a poner dos excepto las dos últimas que van a ser tres letras pero como son de las que menos nombre suele haber pues tampoco pasa nada bueno mira ya las he terminado y ahora me falta ponerles en medio como un guión que va a quedar mejor y entonces de este sello de la pareja creativa como había dos exclamaciones pues a una de las exclamaciones le he cortado el puntito y así me he hecho un guión que sí que lo podía haber hecho con rotulador y ya está pero bueno así está todo el mismo color y lo pongo en medio bueno es sano que me ha salido mal y le ha repetido aquí abajo bueno pues ya están todas recortadas y ahora las vamos a pegar en orden aquí aquí con un poquito de pegamento y ya está bueno mirad cómo han quedado todas pegadicas con las letras veis que mágicas han quedado bueno pues el siguiente paso a ver el interior para el interior os voy a dejar a ver un momentito si pongo esto bien os voy a dejar un link abajo en la cajita de información de la página de mi amiga Yolanda es pinceles de papel ella hace interiores de agendas personas súper personalizados muy chulos como lo queráis a semanas vista a semana a día vista como queráis y entonces yo le encargué que me hiciera uno de direcciones y teléfonos mirar qué cuco lo ha hecho con los dibujitos y todo entonces os pasáis por su página y le podéis encargar lo que queréis que ya os lo hace o si podéis imprimir algo de internet de google si ponéis algo pues lo imprimis yo lo he imprimido a dos páginas por página se dice y a doble cara vale y luego las he cortado a la medida de mis separadores en este caso a 20 por 12 y medio hasta aquí tiene que venir claro no puede sobresalir más 20 por 12 y medio veis y ahora voy a meter cuatro por cada letra bueno pues mirar ves ya está rellenita y ahora voy a hacer las tapas para las tapas he cortado dos cartones que miden 15 por 20 la altura es exactamente igual 20 centímetros y la largura la anchura perdón la he hecho un poco más ancha para que no me quede demasiado justo entonces le he dado como medio centímetro más vale y ahora pues lo voy a forrar para la porta para la portada yo quiero poner esta pero claro si la pongo aquí la forró entre los agujeros y lo que tengo que doblar no se me va a ver entonces la voy a forrar primero con este y luego le colocaré la otra y Esa sombra que acababais de ver ahí que se ha puesto es Perry. que como no ha venido a hacerme una visita y ahora por dentro le voy a colocar un trocito de papel marco y corto. Bueno y ahora voy a ponerle la que quería yo voy a amartar la voy a poner un poquito hacia adentro así no me va a pillar la espiral. Voy a marcar así y así. Para poner el título voy a usar este abecedario de la vida en scrap me encanta o sea este vamos es que me encanta yo ya no sé si comprarme otro por si acaso se estropea o sea que me encanta voy a poner teléfonos y voy a empezar por el final porque así sé seguro que me cabe y como estoy pensando que igual le pongo una gomita aquí pues voy a empezar un poquito más hacia adentro para que no me lo tape entonces lo pongo recto lo voy a hacer a ojo a ver si me sale recto más o menos bueno mirad me encanta este abecedario porque como lleva en todas las letras los rabitos da la sensación de que esté la palabra entera y de que no de que esté letra por letra no sé si se me entiende bien vamos que me encanta bueno veis le he puesto la última por donde quería que yo me termine que terminase la palabra porque empezar me daba igual pero terminar quería que terminara por aquí más o menos porque le voy a poner una gomita ya lo he decidido y ahora voy a poner un poco de agua sí hola chicas ahora vamos a cuadernar bueno ahora vamos a encuadernar vale voy a sacar las tapas y las dos que he hecho antes que no les tenía echar los agujeros todavía esta y esta para esta medida bueno yo lo voy a encuadernar con la bind y tal si no tenéis herramienta de encuadernar pues lo podéis hacer con anillas vale bueno yo lo voy a hacer con esta para encuadernar esta medida que son 20 centímetros la voy a poner la patilla está primero en posición de de la pongo aquí bien preta sujeto y bajo ahora uy cómo se mueve la mesa el siguiente paso es ponerla en posición b b y en el cuarto agujerito empezando por aquí por la izquierda en el cuarto la engancha la enganchó en esta pestañita que sobresale aquí lo enganchó ahí hago otra vez pues madre cómo se mueve esto y ahora otra vez en el cuarto vuelvo a enganchar aquí y así nos queda la misma distancia aquí que aquí esto lo voy a hacer con todas yo os aconsejo que cuando probéis una medida nueva lo hagáis primero con un trozo de folio de la misma medida para asegurarnos de que los agujeros quedan bien vale pero es así primero en la de hacemos los primeros bajamos a la vez y enganchamos en este es que yo creo que se ve bien esta pestañita que sobresale por aquí pues enganchamos el cuarto agujero vale tengo yo hago todos es que si no os voy a marear mucho con lo que se mueve la mesa las tapas igual vale bueno ahora ya está todo hecho los agujeros veis no me ha pillado a la muñeca que era lo que yo quería y ahora vamos a encuadernar la para eso tenemos todo ya en orden colocado y la tapa la ponemos la contratapa perdón la ponemos así del revés vale y empezamos a meter lo que está aquí abierto por atrás por aquí atrás y vamos metiendo despacito y en orden desde atrás hacia adelante vale y ahora ya estoy cerrando la espiral poquito a poco vale la espiral he puesto de una pulgada y cuarto aún así igual queda justica pero bueno vale vale si tenéis de pulgada y media pues pulgada y media porque como queda bastante gordita bueno y ya tenemos nuestra agenda telefónica terminada espero que os haya gustado he dicho que le iba a poner como pero chicas que me así me encanta no le voy a tocar nada más así se queda espero que os haya gustado y que lo hagáis y si lo hacéis puedes contar me vale un besito y ya sabéis darle al me gusta y suscribiros a mi canal adiós y y y y y y y Gracias.